Japón es un sitio donde ocurren muchos sismos, debido a que se encuentra entre el límite de 3 placas tectónicas. Gracias a esto, personajes como Fusakichi Omori decidieron dedicar gran parte de su vida a estudiar estos fascinantes y peligrosos fenómenos. En los años de 1889, 1891 y 1893 ocurrieron sismos importantes de gran magnitud, de hecho, se estima que el del 93 fue de magnitud 8. Omori empleó los registros de los sismógrafos más avanzados de su época y los estudió sistemáticamente. Gracias a su esfuerzo y curiosidad se dio cuenta de algo muy interesante e importante. Después de ocurrir un sismo de gran magnitud, se producen las réplicas, sismos de menor magnitud que siguen al principal y su epicentro también es cercano a este. El gran salto que dio Omori fue el darse cuenta de que las réplicas siguen cierto patrón. Si al primer día del sismo principal le siguen 100 réplicas, al segundo día ocurrirán 50 y al siguiente 25 y así. Cada vez ocurre la mitad, siempre disminuyendo. Su descubrimiento fue publicado en 1894 y fue tan grande que se le llamó la Ley de Omori y lo llevó a ser reconocido internacionalmente. Si bien no describe por qué las réplicas ocurren de esta manera, fue un gran avance en el conocimiento de los sismos grandes. Su ley fue modificada en 1961 por Tukiji Utsu. Se le conoce como Ley de Omori Utsu y sigue vigente hasta la fecha. En sus últimos años de vida, Omori comenzó a padecer alucinaciones sobre terribles catástrofes debido a un tumor cerebral, diagnóstico por el cual falleció un día como hoy, de 1923 a la edad de 55 años, pero cuyo legado durará por siempre.